Cuando empiezas a ganar, bueno, ya nos pasamos esta etapa a la más brava, ¿no? La de curtir, la de avanzar en el terreno amateur, la de pueblear, ¿no? La de pueblear y la de ir con una alimentación muy precaria a un desgaste importante, meterle con todo a la exigencia del cuerpo. Todavía no son las grandes bolsas, todavía no tienes a un nutriólogo, un psicólogo, todo el equipo multidisciplinario. Pero bueno, conocemos tu historia, poco a poco empiezas a ganar, empiezas a crecer y ¡pum! Llegan las grandes bolsas. Y de tener algo en casa o poco, llegan los dineros en cantidades industriales. Los halagos, las mujeres, la champaña, las vegas, los aplausos. O sea, ahí uno necesariamente tiene que perder el piso, tiene que sentirse Superman. ¿Te pasó? ¿Te pasó que de pronto dijiste estoy en la cima del planeta, nadie me merece? ¿Cómo recuerdas esa parte? Yo viví momentos difíciles, complicados deportivamente, de tal manera que me hicieron valorar para cuando tuve dinero. Y te voy a platicar brevemente así para no tardarme mucho. Mi primer sueldo, 400 pesos a 4 rounds. Mi primer sueldo a 10 rounds, mil pesos. Cuando yo llegué por primera vez aquí a la Ciudad de México en el 94, yo debuté en el 93. En el 94 venimos aquí a México por primera vez a pelear. Fue muy complicado, tuve una pelea muy difícil, la gané. Pero en el 94 regresé a entrenar aquí a la Ciudad de México y vivía en un gimnasio de Magallo Lozada. Y él tenía una habitación grande donde tenía su cama, la cama de sus hijos y una hija. Y yo dormía en un sleeping bag en el piso. Y entonces realmente... Realmente... Este... Me... Me vivía nada más para el boxeo. Luego se ponía difícil la cosa. Yo empezaba a entrenar a las 15 para las 5. Me levantaba corriendo, iba a dos cuadras de esas pantioneras largas para subirme a entrenar. Iba a entrenar a correr a Centro Ceremonial Otomí, vivía en Villa Nicolás Romero. Regresábamos a comer algo. Me iba a entrenar. Eso es una época. Otra época me iba hasta... Venía a correr a Otomí, vivía en Villa Nicolás Romero y me iba a entrenar hasta San Antonio Abad. Pero realmente era difícil. Cuando empezamos a tener dinero, lo primero que empecé a hacer fue a meterle dinero a la casa. A mejorar la casa. Este... Como te decía, no son muy buenos para reír y para ser muy chistoso y de ese tipo de cosas. Realmente no tenía muchos amigos. Mis amigos eran la gente con la que trabajaba y era con la que me pasaba más tiempo. Eso realmente me iba... Cuando me empezó a ir muy, muy bien, éramos pues aislados, medio aislados. Y prácticamente yo empecé a tomar hasta los 22 años. Ya había sido campeón del mundo. Ya había peleado con Junior Jones, le había ganado. Y empecé a tomar y muy poquito. Tomaba poca cerveza, nada más. Y muy tranquilo. Realmente estaba muy enfocado en el trabajo. Yo me casé a los 20 años y empecé realmente, primero construí la casa de mi mamá. Después compré una casa para mí. Y bueno, pues fui, realmente me dedicaba a la familia. Era muy tranquilo, muy tranquilo. No estaba tan deschafetado en la cabeza. Así que camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.